Sostenos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor, resuena los de su maldad, tu reino que rente le va. Demuestra tu poder, Jesús, pues rey de reyes eres tú. Haz que tu amada cristiandad te alabe con sinceridad. Oh, Santo Espíritu de Dios, escúchate tu gran voz. Conserva en la unidad y guardala en tu santa paz. Amén. Continuamos en la página 17 en sus seminarios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Confesaré de que contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores y impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Y por amor de él, concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo, aumenten nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que, por tu gracia, lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Cuestre Hijo, ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios, y les concede su Espíritu Santo. El que creere y fuere batizado, será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. R/. con ustedes y con tu Espíritu oremos al Señor Todopoderoso Dios suplicamos de que atiendas a los vivos deseos de tus humildes siervos y extiendas tu poderosa mano para que sea nuestra defensa de tu adversidad por Jesucristo tu hijo nuestro Señor que viva y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre en su Dios por los siglos de los siglos Amén La lección del Antiguo Testamento está escrita en Deuteronomio capítulo 32 comenzando con versículo 8 Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que lo tocó le halló en tierra de desierto y el yerno de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como la niña de su ojo como el águila que excita su nidada rebotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro perdonal mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán también muchos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino pero engordó Jerusalén y tiró cosas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación le despertaron a celos con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu creador aquí termina la lección del Antiguo Testamento the Old Testament reading is found in Deuteronomy chapter 32 beginning with verse 8 when the Most High divided their inheritance to the nations when he separated the sons of Adam he set the boundaries of the peoples according to the number of the children of Israel for the Lord's portion is his people Jacob is the place of his inheritance he found him in a desert land and in a wasteland a howling wilderness he encircled him he instructed him he kept him as the apple of his eye as an eagle stirs up its nest hovers over its young spreading out its wings taking them up carrying them on his wings so the Lord alone led him and there was no foreign God with him he made him ride in the heights of the earth that he might eat the produce of the fields he made him draw honey from the rock and oil from the flinty rock curds from the cattle milk of the flock and with the fat of lambs and rams of the breed of Bashan and goats with the choicest wheat and he drank wine the blood of grapes but Jeshurun grew fat and kicked you grew fat you grew thick you are obese then he forsook God who made him and scornfully esteemed the rock of his salvation they provoked him to jealousy with foreign gods with abominations they provoked him to anger they sacrificed to demons not to God to gods they did not know to new gods new rivals that your fathers did not fear of the rock who begot you you are unmindful and have forgotten the God who fathered you here ends the reading of the Old Testament continuamos con el graduando en sus boletines levántate Señor ya no sea fuerte el hombre sean juzgadas las naciones delante de tu rostro levántate Señor ya no sea fuerte el hombre sean juzgadas las naciones delante de tu rostro al volver atrás mis enemigos tropecerán y padecerán ante tu rostro reprenderás las naciones destruirás al malvado borrarás su nombre hasta toda la eternidad levántate Señor ya no sea fuerte el hombre sean juzgadas las naciones delante de tu rostro pues juzga al mundo por justicia hace de juez para los pueblos por rectitud así es el Señor refugio alto al oprimido tus desolaciones del enemigo serán completos para siempre levántate Señor ya no sea fuerte el hombre sean juzgadas las naciones delante de tu rostro la pistola está escrita en Efesios capítulo 5 comenzando con el primer versículo sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necesidades ni trunerías que no convienen sino ante bien acciones de gracias porque sabes esto que ningún fornicario o inmundicio o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engaña con palabras vanas porque por esas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad aquí termina la lección de la epístola our epistle reading is found in Ephesians chapter 5 beginning with the first verse therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma but fornication and all uncleanness of or covetousness let it not even be mentioned named among you as is fitting for saints neither filthiness nor foolish talking nor coarse jesting which are not fitting but rather giving of thanks for this you know that no fornicator unclean person no covetous man who is in idolatry has any inheritance in the kingdom of Christ and God let no one deceive you with empty words for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience therefore do not be partakers with them for you were once darkness but now you are light in the Lord walk as children of the light for the fruit of the spirit is in all goodness righteousness and truth here ends the reading of the person nos ponemos de pie a ti mis ojos he levantado o tú que estás entronado en los cielos aquí como son los ojos de ciervos así la mano de sus señores como son los ojos de ciervas y la mano de su señora así son nuestros ojos así el señor nuestro dios hasta que nos muestre gracia muestre gracia señor muéstrenos gracia porque grande es el desprecio de que estamos hartos en gran medida está harta nuestra alma de tales canario de los orgados del desprecio de opresores soberbios el santo evangelio está escrita en el evangelio de san lucas capítulo 11 comenzando con versículo 14 gloria sea a ti oh señor estaba jesús echando afuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló pero algunos de ellos decían por Beelzebú príncipe de los demonios eche fuera de los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también satanás está dividido contra sí mismo como permanecerá su reino ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera de los demonios pero si yo echo fuera de los demonios por Beelzebú vuestros hijos por quien los echan por tanto ellos serán vuestros jueces vuestros jueces mas si por el dedo de Dios echo yo fuera de los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama cuando el espíritu del mundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y agonada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero mientras él decía esas cosas una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan aquí termina la lección del santo evangelio alabanza sea ti oh Cristo and the holy gospel is found in the gospel of saint luke chapter 11 beginning at verse 14 and he was casting out a demon and it was mute and it was when the demon had gone out that the mute spoke and the multitudes marveled but some of them said he cast out demons by Beelzebub the ruler of the demons and others testing him sought from him a sign from heaven but he knowing their thoughts said to them every kingdom divided against itself is brought to desolation and a house divided against a house falls if Satan also is divided against himself how will his kingdom stand because you say I cast out demons by Beelzebub and if I cast out demons by Beelzebub by whom do your sons cast them out therefore they will be your judges but if I cast out demons with the finger of God surely the kingdom of God has come upon you when a strong man fully armed guards his own palace his goods are in peace but when a stronger than he comes upon him and overcomes him he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils he who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters when an unclean spirit goes out of a man he goes through dry places seeking rest and finding none he says I'll return to my house from which I came and when he comes he finds it swept and put in order then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself and they enter and dwell there and the last state of that man is worse than the first and it happened as he spoke these things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him blessed is the woman womb that bore you and the breast that nursed you and he said more than that blessed are those who hear the word of God and keep it here into reading of the holy gospel vamos a confesar nuestra fe en las palabras del credo niceno pachina 26 verdadero dios y verdadero dios encontrado y no hecho consistencia al padre y por quien todas las cosas fueron hechas el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo encarnado en la virgen maría por el espíritu santo fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo poder de ponzo pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y ascend de los cielos y está sentado a la diecia del padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por madre de los profetas y creo en la santa iglesia cristiana y apostólica confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo benedero amen sentales por favor i invite the children to come forward for the children's message de los muertos de los muertos ¡Gracias! Well, good to see you, everybody. I have a song that I'd like to sing about the Ten Commandments. Who can tell me a commandment? Does anyone know any of the commandments? There's ten of them all together. The things that we should and shouldn't do. Okay, I'll give you one hint. How about taking stuff from other people? Is that one of the commandments? You shall not steal. Right, you shouldn't steal. That's one of the commandments. That's number seven. How about lying? Is that a commandment? Don't lie. Right, you shouldn't lie. That's tell the truth. How about obeying your mom and dad? Is that a commandment? Yes, that's the fourth one. How about killing? Should people kill? No, no, that's the fifth one. Okay, and the first one is you should have no other gods. No other gods. God is the only one true God. Okay, so this is the way the song goes like this. This is going to help you learn the Ten Commandments. You should not have any other gods, any other gods, any other gods. You should not have any other gods and not misuse his name. You should not have any other gods, any other gods, any other gods, any other gods, any other gods. No other gods, no other gods. You should not have any other gods and not misuse his name. Let's try one more time. Don't kill, no adultery. Don't steal and don't tell lies. Don't want or desire what's not yours, what's not yours, what's not yours, what's not yours. Don't have no other gods, any other gods, any other gods. You should not have any other gods And not misuse his name Now this is the good news Because God sent his son He kept the law for us God sent his son to die for you And paid for all your sins Jesus kept the law for you All for you All for you So love the Lord with all your heart With all your soul With all your strength And love your neighbor as yourself Because God first loved you Keep the Ten Commandments You should keep the Ten Commandments You should keep the Ten Commandments Because God first loved you Because God first loved you Because Christ died for you All right, maybe that helps you remember some of the commandments now You're not supposed to want something that's not yours You're supposed to not tell lies You're supposed to come to church and hear the Word of God And that's exactly where Jesus went He went to the church To the temple And what did Jesus find in the temple when he got there? Well, he found a barn There was animals all over inside the temple So what do we got here? We got a cow Cows and sheep And there was doves Well, the people in Jesus' time Of course, they had to make sacrifices to God Animal sacrifices Because that reminded them that they're sinful And the blood of the animals Pointed them to the coming Messiah Whose blood would wash their sins away But not inside the church You're not supposed to do it there So Jesus got a whip And he took the whip And he drove everybody out He turned over the tables And all the money spilled on the floor And he says You've made my Father's house A house of business And that's not the way it's supposed to be It's a house of prayer In fact, we need to pray to God all the time, right? And why? Because we haven't kept His commandments, have we? Nobody has I am not perfect And you're not perfect Nobody's perfect In fact, you know, we heard about That our eyes are ever towards the Lord Because we are caught in the net The net of sin And so we got a few men in here The disciples Who aren't perfect either And they were caught in the net of sin too One fell down, yeah And that's why Jesus came To be the sacrifice So we don't need to have Animals anymore So we can put all these animals Back in the barn Right? Well, we don't need the animals Because Jesus was the sacrifice For all of our sins And by His death on the cross He freed us from the net of sin So we're rescued And He did that Because why? Because He first What's that word? Loved you Because He first loved you He loved you by dying on the cross for you And paying for all your sins And so what are we supposed to do then? Are we supposed to love God? Yes By not having any other gods By listening to His word And hearing all of His His good promises for us And are we supposed to love each other? Yes, that's right In fact, love Is the one word that That's a summary That's what all the commandments mean Love Love God Love each other Because Jesus first loved you Go now in that peace Amen And now we'll sing together Firme hacia adelante Vamos a cantar Número doscientos cincuenta y cuatro Firme hacia adelante Y la rechia enseña Y la rechia enseña Remolando está Firme hacia adelante Y esta y otra es El Señorweste toda La fe De iglesia enseña Sin temor Pensando Que Jesús Ahora Hac � Russo Al sagrado El nombre Ven Vero Esa Galicia Tiempo El enemigo Huye De la Li Nuestro es la victoria, dada a Dios lobo, y oigo lobo el cielo, lleno de llero. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve. Tronos y coronas, vuelven perecer, de Jesús la iglesia, siempre habrá de ser. Nadie en contra suya, prevalecerá, porque la promesa, nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve. Muévete potente, pueblo del Señor. Y de triunfo en triunfo, marcha con valor, eres solo un cuerpo, y uno es el Señor, y uno la esperanza, y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve. Amén. La gracia, la misericordia, la paz en a todos ustedes. De nuestro Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro texto está escrito en Juan, capítulo 2, el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó dentro de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura, la palabra que Jesús había dicho. Este es el texto. ¿Qué es lo que habían escuchado los discípulos que recordaron? Pues primeramente vamos a escuchar toda la historia de lo que pasó aquí en Juan, capítulo 2. Pues, Cristo había hecho su primer milagro. Su primer milagro era cambiar agua de vino, ¿verdad? En la ciudad de Cana. Entonces, después de eso, el Espíritu Santo guió a los apóstoles y discípulos a creer más firmemente en Cristo. Por eso dice, en versículo 11, ese principio de señales hizo Jesús en Cana de Galería, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Luego se fueron a Capernaum, donde estaba quedando Jesús, y de ahí fue a Jerusalén, porque era el tiempo de la Pascua. Y en ese tiempo, entonces, tiene que ir al templo para alabar a Dios y ofrecer las ofrendas de los animales, como estaba hablando con los jóvenes. Pero al llegar al templo, se enojó mucho Jesús, porque, como dicen los jóvenes, los animales estaban dentro del templo mismo. No fuera donde deben estar, pero adentro, como un granado, ¿verdad? Y vendiendo los animales, y haciendo negocios ahí mismo. Pues, Cristo dijo, no, no es propio así, hacer negocios donde la gente debe estar alabando a Dios. Entonces, los expulsó. Vamos a escuchar lo que hizo. Entonces, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y los cambistas, ahí estentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces, se acordaron sus discípulos, que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús, y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años, fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura, y la palabra que Jesús había dicho. El Espíritu Santo les hizo recordar lo que pasó aquí, al principio del ministerio. ¿Cómo está su memoria? Ustedes. A veces bien, a veces no muy bien, ¿verdad? A veces no recordamos qué cenamos hace dos, tres días, ¿verdad? A veces perdimos nuestro teléfono, o nuestras llaves, o nuestras lentes, ¿verdad? Somos olvidadizos, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, que ya los teléfonos tienen algo que puede encontrar su teléfono, que se llama encontrar su teléfono. Es un botón que puedes oprimir, entonces, cuando lo oprimes por otro teléfono, o un iPad, o algo así, computadora, entonces empieza a sonar. Y luego, pues, buscar dónde está el teléfono, ¿verdad? Así me pasó a mí, varias veces también, ¿dónde está? ¿dónde está? Pues, gracias a Dios por esta tecnología, ¿verdad? Bueno, pues, gracias a Dios más que el Espíritu Santo siempre está, pues, haciéndonos recordar sus promesas. Y como un timbre en nuestros corazones está diciendo, ding, ding, ding. Aquí está la palabra de Dios que necesitas escuchar y creer para tu salvación del alma y tu edificación. Así el Espíritu Santo siempre está con nosotros, ayudándonos, cuando estamos pasando por las dificultades de la vida. Pues, Cristo, entonces, quiere que su casa sea el caso donde la palabra de Dios, entonces, mora y sea predicada y o escuchada. Porque así puede trabajar el Espíritu Santo, en mi corazón y tu corazón. Porque donde no se ha predicado bien la palabra de Dios, pues, la fe no puede crecer. Como en nuestro Evangelio, un demonio hizo embudecer a un hombre. No, no puede escuchar ni hablar. Entonces, muy difícil hacer las cosas del demonio para que no transmite la palabra de Dios. Porque por la palabra uno sepa que Cristo es el Salvador, el Mesías. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pues, hizo limpiar la casa de Dios. Y el versículo que escuchamos aquí es que su celo, su celo era muy grande para la casa de Dios. Es un pasaje de la Biblia del Salmo 69. Dice, este versículo, se encuentra en el Salmo 69. El celo de tu casa me consume. Me consume. Como es algo que es la prioridad de mi vida. Que no puede ser otro. Necesito, necesito honrar a mi Padre y mostrar amor a mi Padre por limpiar la casa, para que la palabra sea predicada bien. Es el celo de Cristo de seguir en el camino para ser el Cordero de Dios. Para ser nuestro sacrificio completo para todos los pecados del mundo. Así, en este mismo Salmo 69, donde dice, el celo de tu casa me consume, también sigue en este mismo Salmo diciendo, me ofrecieron vinagre por mi sed. Porque el celo de Cristo le impulsó a ir hacia la cruz por nosotros. Y pagar las deudas de todos nosotros. Los gastos que no hemos, entonces, guardar los desmanamientos bien. Entonces, esto fue el celo de Cristo. Y quiere que todos sean salvos. Otra ocasión, porque limpió la casa de Dios dos veces. Al principio de su ministerio, y al final del ministerio también, cuando entró la Semana Santa, otra vez estaban los hombres ahí, con memoria muy corta. Cristo tuvo que sacarlos otra vez. Y ustedes han hecho la casa de mi Padre, que es casa de oración, para todas las oraciones, una casa de cueva de ladrones. ¿Verdad? Entonces, los otros evangelistas hablan de la segunda limpieza. En Juan, aquí, es la primera. Entonces, Cristo quiere que todos los hombres sean salvos. Y quiere, por medio de su sacrificio, todos sepan que Él es el Cordero. Que pagó la deuda por nosotros. Pues, había fariseos ahí, judíos, que no estaban muy contentos, que paró todo el negocio, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está sacando los animales y todo? No muy contentos, porque no estaban perdiendo dinero. Y entonces, pidieron un señal. ¿Qué? ¿Quién eres para hacer esto? ¿Y qué dijo Cristo? Cristo, pues, yo no te doy un señal más que eso, que destruye este templo, en tres días lo edificaré. ¿Cómo es esto? En 46 años, tardó de construir ese templo. ¿Cómo vas a hacerlo en tres días? Pero está hablando figurativamente, porque está hablando de su cuerpo, ¿verdad? Que iba a morirse, pero en tres días iba a resucitar. Y eso es lo que entendieron, recordaron los discípulos y nosotros también. Que después de su muerte, resucitó. Así, esos hombres sí recordaron este dicho. Y lo repitió cuando Cristo estaba en el juicio. ¿Tú? ¿Qué piensas? Entonces, levantaron falsos testigos y esos falsos testigos dijeron que sí, digo esto, en tres días iba a resucitar, edificar el templo. Y entonces, golpearon a Cristo y lo crucificaron. Y también, cuando Cristo estaba ya en la cruz, otra vez repitieron este versículo. Lo escuchamos de Mateo 27. Porque la memoria es muy larga para los que tienen odio en su corazón, que tienen venganza en su corazón. Y eso es lo que tenían los fariseos. Así escuchamos en versículos 39 a 43. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo, en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escaneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos de cien, A otro salvo y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, libre ahora, si le quiere, porque ha dicho, yo soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esperándolo un momento para meter el cuchillo en Cristo, ¿verdad? Con sus palabras. Pues Satanás quiere hacer lo mismo con nosotros. Que cuando hay ofensas en nuestras vidas, también que nosotros guardamos rencor, odio, venganza en nuestro corazón, en lugar de perdonar, en lugar de olvidar. Y si Satanás, entonces, hace esto en tu corazón, él está ganando en tu corazón. En lugar de perdonar las ofensas de otros, tal como nosotros somos perdonados. Así debemos vivir nuestras vidas. Joy. Y no viendo la... Entonces, los pecados de los otros que tienen la paja en su ojo, y nosotros el tronco en nuestros ojos, no. Que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir la misericordia de Dios siempre. Que no me recuerdes mis pecados, porque son muy grandes. Así es nuestra oración. Y gracias a Dios que él abrió el cielo por medio del sacrificio de Cristo. Así escuchamos en el libro de los hebreos lo que es para nosotros algo muy hermoso. Entonces, en versículos 15 y 16, dice, Porque no tenemos un sasumo sasodote que no puede compadrerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está abierto el trono de gracia para todos. Cristo quiere que todos sean salvos y reciben. Entonces, perdón por sus pecados. Así está timbrando el Espíritu Santo en tu corazón. Ding, ding. Cree este mensaje y tú también serás salvo. Así también el Salmo 25 que escuchamos la semana pasada nos dice que no, 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 acuérdense de mis pecados que son, son muchos de mi juventud, mas recuerda tu tumor. El Salmo 25 dice, Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuos de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y Dios tiene la memoria muy larga, muy grande, para no recordar nuestros pecados, pero para recordar su misericordia en Cristo. No sé si ustedes escucharon en las noticias que un atleta, Tiger Woods, tuvo un accidente en su carro, muy famoso, yendo muy rápido por la carretera, entonces perdió control. Gracias a Dios que sobrevivió, nada más sus piernas están muy malas. Pues, cuando preguntaron a él, ¿qué pasó? Pues digo, no recuerdo. ¿Cómo no recuerdas? Ni recuerdo entrando en su carro para manejar. Así nosotros no, no nos gusta recordar cosas que son difíciles en la vida. Pero, en esos carros nuevos que tenía, hay una caja negra que graba todo, que graba toda la velocidad y todo lo que pasó. Y en eso se revela lo que pasó. quizás para su mal. Pues, Dios, sí, sabe todo. Tiene la caja negra grande que sabe todo de nosotros, todos mis pecados, iniquidades. Más, más grande que eso es el amor de Cristo, que borra todas nuestras equidades y que nos deja limpios por su sangre. Así otra vez, en Hebreos capítulo 10, concluimos con esas palabras de mucho, de mucho gozo y mucho consuelo para nosotros. En versículos 16 y 18, dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofenda por el pecado. Y entonces, en los corazones de nosotros, que hemos recibido tanto amor, perdón de Dios, timbre, el Espíritu Santo, con su amor, ding, ding, somos sus hijos, perdonados por Cristo, a Él de la gloria. Amén. Y la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, guarda en sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar en sus boletines una canción que se llama The Lamb, el Cordero. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero La Hora 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 El Espíritu Santo 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 También, oh Señor, este día levantamos en nuestras oraciones al Señor Gilberto Iberra Jr. Oh Señor, esté con él, dándole fuerzas para su salud según tu misericordia. Ayúdale a recobrar sus fuerzas y su salud. Dada es paciencia y presencia de tu Espíritu Santo en todo momento. Este también con nuestra hermana Esperanza. También, dándole todo ayuda y consuelo por tu Espíritu Santo. Todo eso pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, Tomen, comen, esto es mi cuerpo dado por ti. Hágan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, habiendo dado gracias, la dio ellos diciendo, Beben de ella todos. Esta copa es el nuevo testamento de mi sangre, derramada por ti para misión de los pecados. Hágan esto todas las veces que beben, en memoria de mí. La paz del Señor se con ustedes siempre. Amén. Sentamos, por favor. Bienvenidos a los confirmados en el Señor. Welcome to the Lord's table. Toma y come. Eso es el verdadero cuerpo de Cristo dado por ti. Take and eat the true body of Jesus given for you, for the forgiveness of your sins. Toma y bebe la verdadera sangre de Cristo, derramada por ti, para misión de tus pecados. Take and drink the true blood of Jesus shed for you, for the remission of all your sins. And may this holy body and precious blood strengthen and preserve you in the true faith, till life everlasting. Que este cuerpo santo y preciosísima sangre te fortalezca, te guarde en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Vamos en paz. Amen. Bienvenidos a la mesa del Señor. Welcome to the Lord's table. Take and eat. Toma y come. Eso es el verdadero cuerpo de Cristo, the true body of Jesus, given unto death for your sins. Toma y bebe la verdadera sangre de Cristo, es derramada por ti, para misión de todos tus pecados. The true blood of Jesus shed for you, for the remission of all your sins. And may this holy body and precious blood strengthen and preserve you in the true faith, until life everlasting. Que este cuerpo santo y preciosísima sangre, te fortalezca, te guarde en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Vayan en paz. Amen. Welcome to the Lord's table. Take and eat. The true body of Jesus, given for you. The Lord bless you. Keep you strong in your faith. I mean, enjoy. And light, God's blessings upon all of you. Be close to Him always. Take and drink the true blood of Jesus shed for you, for the forgiveness of all of your sins. And may this holy body and precious blood strengthen and preserve you in the true faith, until life everlasting. Go now in His peace, vayan en paz. Amen. I took the words up earlier. Thank you. Nos ponemos de pie y cantamos en orteneres. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dan gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre es su misericordia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque te has tegnado renovarnos con este tu don saludable y te suplicamos que por tu gracia nos fortalezcas por medio de este mismo don en fe y para contigo y en amor ferviente de uno para con el otro por Jesucristo tomado y con nuestro Señor que viva y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre y solo Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes y cuando el Espíritu bendigamos al Señor tenemos gracias a Dios El Señor te bendiga, te guarde El Señor haga espanecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz Amén 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 Vamos a cantar las estrofas uno, tres y cinco en español 1, 3 y 5 1, 3 y 5 El Señor caos Romano, un Delta, una un paciente de vida que la hijac chave hace kamu ve el そう de los siglos 00 auka la paz Amén 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 Amor y llenito opción del cielo heredero, yo sigo en bestia yo noto como el del madero. Así tú y yo, y cada cual que cree en él, con fe total, no queda condenado. Cordero manso, buen Jesús, tu gran nombre alabemos. Por tu pasión en Santa Cruz, la salvación nos amamos. Tu sangre, nuestro pelo, oh, consérvanos en firme fe, compártenos tu gloria. Amén.